¡Hola amigos Tupzos! Si no es mi amigo, estamos en un nuevo video de Resident Evil 5 Continuamos la historia, ¿vale? ¿Dónde nos quedamos? ¿En el capítulo 2 de 2 o 2 de 3? La verdad yo ni me acuerdo Y bueno, vamos a continuar la historia Vamos a ver cómo nos va Y a dónde llegamos La mansión Spencer Y un jefe de la Unidad de Stars Volví a cruzar por las... Por las... Llevamos tanto con Spencer desde entonces Y un tiempo de va a cruzar por los primeros y un jefe de los primeros No lo pienso không? TroTooiktos Así no es la historia completa De la Manchina Spencer Pero luego la verán Y el canal Me gusta como Yo le agarro el cuchillo Los compañeros Pobrecita 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 Su historia Pobrecita 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 Ahora sí ya nos podemos largar Bueno, antes quiero ver si Cris agarra todo de acá Sí, no Te falta esta munición Que creo que ya no te cabe Oye, no, yo te voy a dar la de francotirador Porque la mía es infinita No todas Después mejoraré el otro francotirador Y ya no me preocupo tanto Se cansa igual, Seba Ya Segundo emblema No se... Metele el turbo, Seba Chinguen a su madre Oye, tienes mejor puntería que yo Creo Pinche mallini, marica No me to... Ah, yo sé lo que voy a hacer No dispares, Cris, no dispares Yo me los cargo Ah, ah Muera, maricas Bueno, ya olvídalo Necesito llegar a otra isla No, ya fuimos Estoy seguro que por acá debe caber Nunca he muerto en este barco Así que... Hizo boom boom Hizo popo Chinga tu madre Ok, aquí ya pasamos Ya había un emblema Pero estoy buscando otro lugar Ahí, es ahí, es ahí Bajar Y adivinen que hay ahí No, tú no lo vas a agarrar, Cris Es mío Es mío 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 ¿Vale? Ah, chinga Tengo que subir por acá Bueno, ya que... Boom, un RPG Pero ahorita no la voy a desperdiciar ¡Un emblema, un emblema! Chinga tu madre, dale Chinga tu madre Necesito ir a esa isla Arriba, arriba, arriba Abajo Ah, casi Es que no sé para qué me traje este francotirador de balas infinitas Y pues ya le di Aunque su estabilidad no es muy buena Pero bueno, algo es algo Tanto se me falta otra isla donde también hay, ¿cómo se llama? Eh... ¿Qué más hay en otra isla? Eh... Es que son diferentes islas Hola, guapo Estoy seguro que había un zombie ahí Estoy loco, en serio ¡Muere, perro! Entonces, en total ya tengo todos los emblemas que se me pedían Ojalá Si no, tendré que reiniciar este maldito capítulo Aquí yo nunca pasé Así que... ¡Basta! Me pregunto aquí ¿Yo pude haber... Ah, sí De 0 A ver... Estaba desde allá Así que... ¿Dónde pudo haber estado el emblema? A ver... Ah, ya Ya vi dónde pudo estar el emblema Acá, 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 acá Acá, mucha velocidad Mucha velocidad A ver, dónde apunta esta cosa Quiero saber dónde rayos encontré ese emblema Allá, ¿no? No, aquí no lo encontré Aunque hay un escarabajo ahí Oh, qué barajos podré Venga, tu madre Vamos a bañarnos, Cris Lito Y cagabajo, magón Marroncete Qué rico bañarnos, Cris Ay, cómo salta la ceba A ver, a ver, a ver, a ver Quítate, pendejo Al abrir la puerta, a ver, pero dónde carajo lo encontré A ver, a ver, a ver Mi cabeza Voy a ir hacia allá En realidad ni sé dónde está Esa cosa que pide es del emblema Porque a lo mejor hay tesoros ahí No Fue en esa isla Ya la localicé Eso es un escarabajo de marrón Aquí está lleno de escarabajos marrones Ah, pues No es como aquí No se puede Nunca he muerto en esta parte Así que, ¿cómo moriría? Aquí es No, o sea No Eso que era después de unos pueblitos ¿No? Bueno, ya no importa El chiste es que encontré los cuatro emblemas Que de ahí no es Ya ni me Ya me perdí Puto pez Mucha adrenalina Mucha adrenalina Dije mucha adrenalina Eh, no creo pilotearlo con más cuidado Porque pues No quiero, cabrón No quiero ¿Tú me vas a obligar? Ok Algo no me ha gustado aquí ¿Sabes? Eh, putos cocodrilos Lo que me temía Cocodrilos asesinos Chinguen a su madre Cabrón Estos cocodrilos Me han matado Una y otra vez En serio Chica, no ¿Y dónde están? Sube, sube, sube Carajo Sube, sube, sube Hola, guapos Hola, guapuras Soy Yuya Hola, guapuras Hoy les voy a enseñar A cómo maquillarse los ojos Sin usar rímel O lo que usan las mujeres Se los voy a enseñar Sin rímel ¿Verdad? Y también les voy a enseñar A decorar su muro Para Donald Trump El hijo de puta Ganó la presidencia Fuck you, bitch Que te follen duro Y que no aguantes Ni un orgasmo Bobo Bobo Oye, era mi amigo Bobo No vuelvas a matar A mis amigos Bobo Bobo No los vuelvas a matar Chris Guatito irá peor Yo la dame Rapaz No sé si son cuatro o tres La verdad ya no hice En serio Yo digo que estos son Tipo aztecas Porque la verdad Si vemos bien las figuritas Y todo Pues Si Y te vas a los libros aztecas Y todo eso Hasta cierto punto Se parecen Y creo que esta parte Fue inspirada En México Creo No me hagas mucho caso No hagas eso Chris Si no perdemos La puta partida Camina Hijo de puta O corre Otra que me salga Por atrás ¿No? Ay Ay Yo no Un pecadito Muere 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 No que he matado A este cocodrilo No Chris Se va a matar ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Si lo mató No seas Oro Ay No seas Oro pequeño O mataste A un pez Ay Entonces Si pudimos Matar A un cocodrilo Que no podamos Matar A otro Pinti Chris Corriendo ¿Cómo ves Estas patas? O mínimo Ah no Es el mismo cocodrilo Ven Porque casi Te mata Medio Super Superficie Agüevo Si lo maté A la de Agüevo ¿Dónde está El money? ¿Por dónde salió Ese? ¿Por dónde salió Ese pelo? Pejo Pejo Pero vos No lo voy Que te subas Carajo Quítate A huevo Lo maté Creo Subes a la superficie Puta madre ¿Lo maté o no? Yo digo que sí Pero este No dio dinero Yo digo que sí Ah la morta es de Chris Genial Chingen a su madre Ustedes respawnean No Ya vámonos Porque sí ¿No? Ya vámonos Creo que ya tengo Todos mis emblemas De la BSA Y Ahorita nos lanzan Una bomba Y nos moramos Pero yo creo que Antes de que Nos lancen Una bomba Vamos a morir Por mi mal Pilotación De esta porquería No Yo digo que sí A ver ¿Qué puto? ¿Qué? ¿Qué quieres? Me gusta Que me tengan miedo No hay nada Estoy obsesionado Con los emblemas En serio Una tabla Dos tablas Tercera tabla Sí Me falta Una tabla Aquí Quiero ver algo ¿Sabes? ¿Qué te digo? ¡Chin! Me asupita madre Pero estoy seguro Que había una tabla De De Había un mapa De tablas No recogí Se me olvidó No colab Ah, ya Entonces La que nos suelto Fue la de los Cocodridos Cocodridos ¿Eh? Cocodridos La de los Cocodridos Que no recogí ¿Sí? ¿La cual me faltó? ¿La era? No sé Yo como acuerdo Eran tres Nada más Me faltó La de los Cocodridos ¿Verdad? Es la isla Es la isla Pollo Voy a decir Voy a decir Que estos zombies Son Inspirados En Mágicos Por los Azteques Y todo eso Entonces Luego tengo Piso Sosni Yo me quedo con el babo Es marrón Pollo Pollo En una no está, y en otra no está. Vamos para la izquierda. Ojalá sea la correcta, carajo. Y no es la correcta. Por si vienen enemigos, les mato desde arriba. Y si como dije, vienen enemigos, un chingo de maillenes mexicanos, más un pollito salvaje. No. Ah, no. Qué pedo. Y como malo es que estas balas me atraviesan. Qué estás haciendo, se me imagina. Hasta que la música pare, confiaré. Qué dijiste, Chris. Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste, pendejo. Qué hiciste, chico. Vamos a bailar 1, 2, 1, 2 Estoy al tope de pago Estoy al tope de pago Aunque yo no sé que me muere siempre Tengo más munición que tú Ese sí me gusta Pinche pollito, ven acá Dame un huevo dorado Hijo de puta, no me distingue el huevo dorado La cabeza se le fue a Tepito Le vamos a poner Tepito a este pollito Tepito pollito Tepito el pito Chiste es malo Es un juego fracaso de chiste Ya, ya voy a empezar No les ves Vámonos con el turbo Vamos a chocar, vamos a chocar Quiero que choquemos No, no chocamos Yo quería que chocáramos Ya cuando bajamos Quería que chocáramos para hacer boom boom Pero no hicimos boom boom Encontré tres Ya tenemos los cuatro emblemas Llevamos treinta Creo Que pantanos más bonitos Entre comillas por esa explosión Pinches mayines Cabrones Arriba Arriba Ponte en go Quiero que consigas munición No Espera, espera, espera Punto de control Punto de control Algo no me gusta de aquí Te doy la mitad La vas a necesitar Yo me quedo con la de escopeta No, dame igual a mitad Ya, con esa No Chinga tomada, cabrón Ya Así nos quedamos, ¿vale? Entonces Vente Sígueme No te desvíes Quédate conmigo Hierro verde y roja Algo me dice que Esto se va a poner malo Muy mal Ven Ven Sígueme No, espera Sí Munición de magnum Yeah Vamos a cambiar Por los huevos Nos curamos No, gracias Gracias Pero quédatela tantita Necesito esta munición Porque para la magnum Que tenemos Que está casi mejorada al 100 Necesitamos pues La magnum Genial, ¿no? Oh Ok, estos lugares son muy pueblerinos Muy Muy de épocas pasadas Parece Yo digo que Estuvo esperado en Aztecas También por la pintura y todo No estoy seguro No estoy seguro Yeah Genial Acabo de Tirar nuestra escalera De tirar esto De tirar esto Soy bien Bien Inteligente Cabrón Vámonos Vámonos aquí ¿Quién hizo ese grito de indio? ¡No pases por ahí! Te dije, pendejo Estás pendejo De una forma Que te cagas No, no, no No vuelvas a pasar por Bueno, ya lo hiciste Lástima Me tendré que gastar Esto en ti Espérense Espérate ¿Hay un Maginny Allá? ¿Un Maginny? ¿Ese es un Maginny Azteca? Si me dices que sí Me cago Me cago literalmente Necesitamos detenerlos aquí No pases por ahí Que ellos caigan en su trampa No caen ellos En su propia trampa ¿En serio? Esto Creo que su habilidad Aquí son los pies De estos Maginny No de todos Lo sé porque he jugado El modo Mercenarios Unidos Pero no estoy muy seguro Que digamos Escopeta Nada más Los empujas Y atrás Chinga tu madre Chinga tu madre Chinga tu madre Tú encárgate Del Maginny De allá Yo me encargo Del Maginny De acá Tú chinga tu madre Maginny Aztecas Genial Lo que más quiere Mi vida Esto sí Quedan buenas gemas Creo Mira No pises otra vez Ahí Chris A huevo A patadas A ver Chinga tu madre Le sacaste la claga Te dije go ¿Vale? O sea que Mata sin Supervivientes Y nada Algo me dice Que a esas Maginny Les hace mucho daño A esta munición Necesito munición 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 Boom Boom Bitch Ahora saca Bitch Bitch Sí, voy a necesitar Los cartuchos Para hacer mucho Pero mucho daño ¿Vale? Pero estos Maginny Son aztecas Cabrón Aztecas Me gusta que las voces Sí son originales ¿No? Hola Guapo Hola Bebé Muere Antes así En las veces En cuatro Los teníamos que matar A cuchillitos Sorry The boys Uno Dos Tres No pases Ah Genial No nos quedamos Atrapados Esa Magnum Ya la tengo Así que Tengo dos De esas Magnums Así que No me preocupo Tanto Me están dando Mucha Descopeta Algo me dice Que Se va a descontrolar Algo aquí Está cerrado Por el otro lado Y déjenme adivinar Debo que Pasar Por el pinche puente ¿Verdad? Venga Ok Ok Ojalá no te Maten O algo Por el estilo ¿Vale? Yo sé que puedes Vamos Vamos Chris Como el comercial De Vamos Vamos José Pero Pero miren Esos pectorales Miren Esos pectorales Tan monos Wow Me cambió La persona Primera persona Segunda persona Tercerra persona Creo que Nuevo resident El resident 7 Va a ser Primera persona No sé si Bueno Vale la pena Revivir Una nueva Personalidad Pero Pero bueno Ahí los creadores Del resident Como lo quieran Hacer Y dicen que Se inspiraron En el resident 1 Y en el 2 Pues donde Ahí eran Un chingo De puzzles Daban más miedo Porque en sí Bueno en esa época Si daban mucho miedo ¿No? Yo no estuve en esa época Pero lo jugué Ya después De que Salieron en consola De Xbox De primera generación No sé si alguien Tuvo la Primera generación De Xbox Yo sí Siempre me ha gustado Xbox Pero ahora que lo pienso Diario del joven Del pueblo Cinco de abril Un hombre Que firma ser El encargado De las plantas Petrolifera Ha venido a visitarme Ha dicho que quería Vacunar a todos Los habitantes De los alrededores Del yacimiento Contra una extraña Enfermedad Hace décadas Mi pueblo Fue engañado Y nos robaron Las tierras Para convertir En sus yacimientos De petróleo Deben De sentirse Muy culpables Porque ahora Siempre tratan De ayudarnos Cuando no podíamos Atravesar el pantano Nos construyeron Un telefírico Guiado por un cable A veces A veces incluso Nos traen alcohol Procedente De otros países Probablemente Estos medicamentos Sean lo mismo En el pueblo Todo el mundo Está agradecido Por las medicinas Pero ya no las Quiero No puedo explicar Porque simplemente Hay algo En el encargado Que no me Que me hace Desconfiar 8 de abril Todo Han ido a la planta Para recibir la vacuna El pueblo Está más tranquilo Que la costumbre Lo único Que se puede hacer Hoy es dormir 9 de abril He dormido Durante todo el día Así que no pude Concibir Concibir El sueño Por la noche Además Había Un gran alboroto Allá afuera Todos estaban Hablando En la plaza En un tono Muy serio Los niños Han enfermado Y tienen fiebre Las madres Han sido Han ido Por agua Para Enfría Sus cuerpos Pero No ha funcionado Por la mañana Todos estaban Muertos Nuestro jefe Ha ido Al yacimiento De petróleo Quería saber De la medicina Era responsable De la muerte De los niños Al regresar Al pueblo Dijo Que los niños Habían muerto Por culpa De la enfermedad Que todo El mundo Debía Dirigirse A la planta Para recibir Otra vacuna Yo no quería Pero la gente Tiene miedo De coger La enfermedad Así que Me obligaron A ir con ellos Y vacunarme 10 de abril Los hombres Del pueblo Están afuera Peleándose Entre Así Parecen muy Disgustados Quizá por la pérdida De los niños Aunque creo que Se trata de otra cosa Las mujeres Están sentadas Alrededor Sin moverse Me pregunto Si estarán Extendiendo La enfermedad 11 de abril Estoy muy alterado A veces Siento como si Algo se estuviera Moviendo dentro De mí He visto a un hombre Extraño afuera Estaba desnudo Y llevaba un arma Tenía todo el cuerpo Cubierto con pintura De guerra Pero no Pero Hoy no hay fiesta He intentado Hablar con él Pero al darse la vuelta He visto su cara No pareció humano ¿Qué les estará pasando A los habitantes del pueblo? 12 de abril Los gritos han cesado Desde ayer Los hombres visten Como nuestros antepasados Y luchan unos contra otros Casi todas las mujeres Han muerto Ah, entonces Bueno Espérenme 13 de abril Cabeza Cabeza duele Fiebre Sentir Rabia 13 de abril Cabeza duele Fiebre Sentir Rabia He visto un hombre Alto En ventana Muy alto He visto Hombre Alto En ventana Muy alto Quizás visión 14 de abril Sentir Mejor Gritos No haber Parecer Divertido Querer Matar A ver Entonces Los de Umbrella O Tricel Que es la empresa De Excelia Fueron A A este pueblo ¿No? Pero Era gente Normal Así Común y corriente ¿No? Ah, no sé Si han visto Como los Los de Pueblo Los del Resident 4 No sé Los que lo hayan jugado Los del Pueblo Fueron infestados Casi con el mismo parásito Solo que aquí es Uroboros Y allá Es el Es la Es el virus De las plagas Así que pues Aquí dice Si se dan cuenta Aquí dice un hombre Que así como que Lo resume mejor En A partir del 5 de abril Para el El Hasta el 12 13 de abril Empieza Empieza a hablar Como si fuese Un ¿Cómo se le llama? Un azteca Y al momento Que dice Se han vestido Bueno Los gritos Han cesado Desde ayer Los hombres Visten con nuestros Antepasados Y luchan Contra otros Sus antepasados De estos tipos Yo creo que serían Como aztecas O mayas Porque si se dan cuenta Los dos zombies gigantes Que matábamos Eran Mayinis Aztecas O O si Porque Estados Unidos No tiene Mayin Bueno No tiene antepasados Así como los nuestros Los suyos son Más Como de guerra Y así Y México es así Más cara Así allá en Estados Unidos ¿No? Así que creo que estos Mayinis fueron esperados En México Pero si se dan Muy cuenta Mucha cuenta Dice 12 Entre esta de abril Empieza a decir Cabeza duele Fiebre sentir Rabia Cabeza duele Fiebre Sentir rabia He visto a Hombre alto En ventana Muy alto Quizás visión Hablan como si fuesen Aztecas O mayas Sin rezar Sin desarrollar Ese sentido De la habla ¿Vale? Como si fueran Prehistóricos Y así Les estoy dando Una clase de De historia Que se cagan Se cagan Con la clase de historia Que les estoy dando ¿No? ¿Les gusta mi clase de historia? Pues aprendan Con la clase de historia Con Shinigami ¿Vale? Clase de historia Con Shinigami No cobro mucho Les conviene Ya 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 no Bueno ya vamos a abrirle Aquí a este ¿Crees? Bueno al menos la escuela Me está sirviendo de algo En tu jeta Vámonos Vamos a Kamano Como el meme De ese Pokémon Me pregunto Si el Majinic Escribió la carta Estará acá En esta mini Cueva No creo que no está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A huevos A huevos Se me soltó algo ¿No? No No me soltó nada Chinga Tomás Yo digo que si Yo creo que matamos a su espíritu animal De Majinic Me gusta como ponen la palabra A coger en español España Y no en el sentido Insultivo para una mujer Ahí En el modo Me escenarios No hay un teliférico Hay una de esas cosas Con el que te da Y listas Hay 43 minutos De todo el video No seas mamón Entonces sí Nos vamos un ratito Bueno amigos Esto Pues por lo menos Si les haya gustado el video Like Si les gustó Dislike Si no os gustó Compartáis con sus amigos Suscríbanse a mi canal Para más videos Solo si quieren No los obligo Y bueno Chao Chao Espero les guste Apoyen a mi canal A cualquier otro canal Y Chao Chao